El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, presidió un acto institucional en el Palacio Provincial con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. De una manera menos concurrida que en otras ocasiones por la pandemia, aunque no menos reivindicativa, el colectivo de personas con capacidades diferentes ha alzado su voz para pedir, entre otras cosas, poder vivir con la mayor normalidad posible mientras dure la crisis del coronavirus. Caballero se ha sumado a esta demanda y ha dicho que espera que vuelvan a retomar sus vidas y costumbres cuanto antes, aunque sin olvidar protegerse para proteger a los demás, siendo generosos para lograr, entre todos y todas, parar el avance del virus mientras llegan las vacunas. Tras comentar que la Diputación favorece a los ayuntamientos que contratan a personas con capacidades diferentes con cargo a los planes de empleo, ha remarcado la importancia de que nadie del colectivo se quede atrás en la conquista de desafíos como la igualdad, la digitalización, la sostenibilidad y el reto demográfico. Es evidente que tenemos un reto de recuperación como consecuencia de la crisis originada por la pandemia y la recuperación del país y de nuestra economía y de nuestra vida tiene que tener cuatro parámetros que me parecen importantes y que tenemos que ver cómo le damos consistencia en el mundo de las capacidades diferentes. El primero tiene que ver con la digitalización. Esto es fundamental y aquí nadie se puede quedar atrás de la digitalización. Vosotros menos aún, porque la digitalización es el nuevo elemento de discriminación y de exclusión social. Quien no esté digitalizado, de acuerdo con sus capacidades y competencias, se quedará fuera. Ha dicho también Caballero que una sociedad es más justa cuanto más protege a los vulnerables y que ahora es difícil volver a la normalidad que conocíamos, pero que esta circunstancia no es óbice para que, respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias, el colectivo de personas con capacidades diferentes pueda acceder al mercado de trabajo y disfrutar de su tiempo de ocio. Espera Caballero poder ir recuperando poco a poco en lo sucesivo las actividades deportivas, los viajes de paseos reales, etc. También ha hecho referencia a las ayudas que se otorgan a las asociaciones para la contratación de personas con capacidades diferentes a través de planes de empleo. Y ha avanzado que están viendo la posibilidad de que este colectivo tenga cabida en la formación ocupacional para el empleo a través de un programa que supone una inversión de 12 millones de euros, la mayor que se ha destinado a la provincia en esta materia. Este año, por causa del coronavirus, solo se ha contado con la presencia en el acto de seis miembros del colectivo, quienes han sido la voz de todos y todas las que en otras ocasiones han disfrutado este día participando de forma activa en el acto institucional y de forma masiva en actividades lúdicas financiadas por la Diputación. Se ha optado con la finalidad de cumplir a rajatabla con las indicaciones de las autoridades sanitarias por la proyección de un vídeo en el que han participado, además de los presentes, otros usuarios y usuarias de los centros ocupacionales y especiales de empleo de la provincia. Gracias. 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 Gracias.